Seguridad, acuda enseguida. Tenemos un código de... ¡Os daremos caza a todos, uno por uno, hijos de puta! América irá por nosotros. No hará falta, general. Nosotros iremos a América. El contrato prohíbe las armas, dado el tipo de misión. ¿Y quién va a enterarse? El general McGowan. Pero, a lo mejor esto te consuela. Es un recuerdo que traje de Indonesia. Gracias, Vic. Pero si necesito un carambit en reconocimiento aéreo, algo va muy mal. ¿Quién sabe? ¿Cómo va Charlie con el teléfono? Lo siento. Estaba dando los últimos toques a esta maravilla. La señal se salta a cualquier rastreo. ¿Para qué? Para que no nos mangoneen los de defensa. Por eso estás aquí, hijo. Sam. Andando. Enviando. Entramos. Equipos, aquí Rey. Estamos listos. León, todo listo. Asking está listo. Caballo listo. Torre todo listo. Reina listo. ¿Algo más, jefe? Dile a Sara que estaré sin contactar algunos días. Sara, sigue soltera, ¿no? ¿No? Tomaré eso como un no. Y deja de hackear la red de la base. Somos invitados. Pues que no me lo pongan tan fácil. Vídeo subido. Atacando a los enemigos. Lo tengo. Claves del sitio F, 40 días para caducar. Dejadle. Vamos, bloquead todo y salid. La lista negra comienza. Ahora. Torre de Andersen, aquí Paladín 02. Permiso para despegarme. ¿Recibís? ¿No hay radio? La radio funciona bien. Torre de Andersen, aquí Paladín 02. Solicitando permiso para despegar del helipuerto Alfa 9. Vale, hay prisa. A la mierda el protocolo. ¿Tienes prisa por llegar a tiempo a la partida de póker de McGowan? ¿Cómo crees que pago el helicóptero? ¡Dejadle! Equipo Bravo, informa. Bravo, listo. Adelante. ¡Maldita sea! ¡Mayday! 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 ¡Paradín 02! ¡Estamos cayendo! ¡Sujétate! ¿Estamos en la base? Justo en el perímetro. Ahora muévete. Aquí somos blanco fácil. Vick, ayúdame. Estoy atascado. El teléfono de Charlie. ¿Sí? Mierda, ¿estáis bien, tíos? ¿Qué coño ha ocurrido? Nos hemos estrellado. Estamos bien. Habrán dado el depósito de munición. ¿Dónde estás? Escondido bajo un camión con mi portatil. Oye, chicos, los canales de radio han caído. Será un inhibidor de señal. Creo que está al noroeste vuestro. Vale, tú quieto. Encontraremos el inhibidor. Vamos. Apuesto a que esos cabrones están usando nuestros inhibidores. ¿Qué te hace creer eso? Es lo que yo haría. Abre los ojos, Sam. Los que han hecho esto son profesionales y nosotros no llevamos armas. La zanja nos dará cobijo. Dios, eso no es fuego de mortero. Sonaba a catiusas. ¡Está justo ahí! ¡Estoy en ello! ¡Desplegaos todos y seguid buscando! Vic, no te muevas. ¡No, por favor, no! ¡Ah, mierda! ¡Despejado! ¡Vamos, impúlsame! Enemigo, a cubierto. Enemigo, a cubierto. Entendido. Un aliado, dos enemigos. Tu apor es de la izquierda, yo el de la derecha. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! Pon la cámara en marcha. El equipo bravo ha capturado a un cabo. Lo traen ya. Mejor, porque este no aguantará mucho. Pon en marcha la cámara. Espera, dame un segundo. Que traigan a ese cabo ya. Este tipo parece muerto. Lo sé, espera. Vale, listo. ¡Ponte a grabar! Grabando. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! Se está desangrando. Morirá si no restablecemos las comunicaciones. Le estabilizaré. Tú vea por el inhibidor. De acuerdo. Buena suerte. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ayuda! ¡Mierda! Aguanta un poco, hijo. Vamos a buscar ayuda. ¡Tranquilo! ¿Sabes cómo apagar ese tasto? Estoy en ello. ¿Y el soldado? No preguntes. Charlie, ya estamos. Bien, bien. Lo que tenéis que hacer es desactivar el oscilador de voltaje e interrumpir la señal. No te muevas. Lista regla. No hables, ¿vale? Charlie, ¿no hay interruptor de encendido? ¿Ves un botón azul? Sí. Dale. ¿Qué me decías? ¿Qué querías decirme, amigo? ¿Qué querías? ¿Dónde tendréis la lista negra? El inhibidor está apagado. No podéis parar la lista negra. ¡Granada! 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 Para los ataques, la lista negra. 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 ¡Granada! Ya. Cada semana os atacaremos. No negociaremos. No detendréis la lista negra. Quedan siete días para el próximo ataque. Vosotros decidís. Vosotros decidís. Somos los ingenieros. ¿Cuál es la situación? El Paladín 1 y el equipo de Forekelon están listos, pero no encontramos al señor Fisher. Su amigo está muy grave. Busquen a Víctor Kosti y encontrarán a Sam. Cientos de muertos en Guam, una cuenta atrás para más ataques contra América. El mundo pide respuestas, señor Fisher, y yo no tengo ninguna. Forekelon debe encontrarlas, pero no puede hacerlo sin un líder. Sé fuerte, Vic. Uno de los hombres de Vic vendrá conmigo, sin preguntas. Puede llevarse a Charlie Cole. Y Grim Stotter fichó a uno de los mejores de la CIA para ayudar en la misión. Isaac Vicks. Grim queda fuera. Grim tampoco le quería a usted en esta misión. Lo siento, Sam, pero no puede ser. Nadie trabaja mejor con usted que ella. Bienvenido a Forekelon, señor Fisher. Está chula, ¿verdad? Tu primera vez en un avión. No. ¿Sabemos algo más del grupo de los ingenieros? Aún no. Briggs y el equipo aíslan posibles candidatos. ¿Y esos nombres? ¿Libertad americana? ¿Sangre americana? Ataques potenciales. Con día y hora. Sí. Faltan cinco días para el de consumo americano. Eso es. Estamos analizándolo todo para saber cuál sería el objetivo. Ven a echar un vistazo al avión. ¿Un prototipo de transporte militar? Ampliado y modificado a lo grande. Armería, enfermería, celda de reclusión. Todo lo que habría en tierra firme. Pero móvil, como los buenos tiempos. ¿Problemas, Briggs? Me han implantado la radio subdérmica. Parece que hubieran usado un martillo. El Air Force One es un juguete comparado con este, ¿verdad, Sam? ¿Quieres que veamos posibles mejoras? Luego. Explícame esto. Canales de noticias, internet, simulador de predicciones, análisis de imágenes. Puertas traseras a los sistemas ELINT, integración de reconocimiento facial de la CIA, NSA, TCS, FBI... Todo en tiempo real. ¿Esto es de lo que presumías? ¿La IME? Interfaz de misión estratégica. Hemos hecho cambios importantes desde el sistema preliminar de Charlie. Dejaré que él te lo cuente. Lo mejor es que puedes controlar todo desde aquí o desde tu ENSAT si estás sobre el terreno. Impresionante. Avísame si necesitas algo. Tengo que comprobar unas cosillas. Gracias, Charlie. Eh, Sam. Casi lo olvido. Tu ENSAT. Nuevo y mejorado. Es como una mini IME sobre el terreno. Transmisión de datos, control de drones, escaneo... Entendido. Solo hay que conectarlo a la IME, calibrar un par de cosas y lo tendrás listo. Gracias, Charlie. ¿Qué tenemos en Benghazi? Mi contacto está en un piso franco de la CIA. Tienen a un sujeto con información sobre WAM, pero no nos dirán nada hasta que acaben con él. ¿Cómo le han cogido? No lo hicieron. Él entró en su oficina. ¿Y cómo sabemos que no es un psicópata con un sentido de humor macabro? ¿Hay algo que no me estés contando? El tipo se llama Andre Cobin. ¿Te suena el nombre? Sam. Eh, ¿qué pasa? ¿Le conocemos? Lo que hay que averiguar es por qué un traficante de armas en busca y captura se entrega a la CIA después de WAM. Con el debido respeto, ¿por qué no dejamos el interrogatorio a la CIA? Olvida el manual del buen agente, Briggs. Ahora estás en nuestro equipo. Entendido. ¿Me he perdido algo? Él es nuestra conexión con los ingenieros. No vamos a confiar esto a ningún otro. ¿Quién es Andre Cobin? Andre Cobin fingió matar a mi hija para que alguien pudiera chantajearme. Vaya, ¿y cómo es que sigue vivo? Buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer, Sam? Muéstrame el piso franco. ¿Es ese? No es un barrio muy elegante. Eso sí que es raro, ¿verdad? Seguro que esperabas que la CIA operara en Oriente Medio desde un palacete de lujo. Centraos. Tu mejor entrada es por el bazar, aquí. Tú das la señal, mi contacto sale del piso franco y tienes vía libre hasta Cobin. En pantalla todo parece fácil, Grimm. Aclárame una cosa, Sam. Hablamos de una extracción, no de matarle. Tú te vienes, dame posiciones viables de vigilancia. Hay líneas de visión aquí y ahí. Lleva un rifle de francotirador con silenciador. ¿Voy a cubrirte o voy a eliminar un blanco? Charlie, consíguenos un transporte, que pase inadvertido. Una furgoneta. Lo tendrás. No has contestado a mi pregunta, Sam. Tú ocúpate de buscarnos un punto de extracción que esté por aquí. ¿Está todo claro? Hagamos los preparativos rápido. Cabina de vuelo, partimos hacia Benghazi. Grimm, informe de situación. Hay un problema. Intento hablar con mi contacto desde que tocaste el suelo. No me responde. Briggs, ¿tienes a la vista el piso franco? Acabo de llegar. Esto no pinta bien. Veo milicianos por toda la plaza. ¡Para! Estoy entrando en la plaza. La milicia bloquea el acceso frontal. Sam, cambio de posición. ¿Me reúno contigo en el suelo? Vigila la esquina suroeste de la plaza. Bien. Me muevo. Grimm, tienes que seguir intentándolo. Si contactas con él, informa. Vale. ¿Puedo ayudarle? Laseos, ¿tiene uno? Engañón. Socrán, Javi. ¿Sabes algo de tu contacto? Negativo. Hay muchos milicianos, Sam. Te dije que esto se complicaría. Briggs, informa. Sigo andando, Sam. Veo a muchos milicianos en la zona. Puede ponerse feo. Cuanto más tarde nos vean, mejor. Voy hacia la entrada lateral. Diaglos, ¿cómo pesaba este? La tienda americana. Los de la CIA comen hamburguesas y luego pesan mil kilos. Pero decidió venir. ¿Ya sabes? Y protege también que el jefe quiere conseguir. Estarás muerto. No creo que este tipo le entusiasmará a proteger al cobarde de COVID. Si pudieras preguntarle, no estaría muerto. Si pudiéramos preguntarle, te daría la razón. Qué gracioso eres. ¿Cuánto? ¿Visual del interior del piso, Franco? Negativo. Sigo moviéndome. ¿Quieres que yo...? No hay tiempo. Voy a entrar. Les puros, francesa, spray. El apoyo que era muy fuerte. ¡Ahora de morir! ¡Soy moviéndome! Sigo moviéndome. ¡No son los culos! 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 ¡Susmarul! ¡Un tirador! ¡Está ahí! ¡Susmarul! Vale, Charlie, estoy conectado. Vale, sí, sí. Venga, Charlie. Vaya, aquí hay un montón de porno raro. Estamos buscando un lugar. Vale, he rastreado la llamada. Te mando el origen a tu ensal. Esto no se va a gustar, es una comisaría. Briggs, listo para evacuación. Entendido. Transporte enemigo descargando hombres. Más de doce. Voy a avanzar. Sam, ¿va todo bien? Estoy dentro, asegurándome de que no me siguen. ¿Tenemos idea de dónde está Cobin? Lo más probable es que esté en la sala de interrogatorios. Planta superior, lado sur. Briggs, salimos. Trae la camioneta. Nos vemos en el punto de extracción. Recibido. Voy a entrar. Una vez más, ¿por qué acudiste a los americanos? Te lo he dicho, no tiene nada que ver con vosotros. Nada, te lo juro. No somos lo bastante importantes para hacernos caso, ¿es eso? No, no he dicho eso. No, no, no. No, no, no. Lo que digo... Yala. Hablas demasiado. Pero, yo pensé que querías. No pienses, te meterás en lío. Vale, vale. Está bien, se lo conté todo, ¿vale? He encontrado a Cobin. ¿Está vivo? Por ahora. No me mates, no me mates. Gracias. Gracias. ¿Quién eres? ¿De la CIA? ¡Oh, no! ¡Esto tiene que ser una broma! Fisher, si esto es por lo que ocurrió en... Cállate. Sam, ¿qué ocurre? No, 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 no. ¡No lo hagas! ¿Has venido a salvarme? He venido a salvar lo que sabes. Siéntate. Sam, esto se complica. El enemigo ha puesto cerco a tu posición. Paquete asegurado, Briggs, dame tu situación. Trayendo la furgoneta. Increíble, ha venido a salvarme. Andando. Vamos. Será una broma, ni siquiera voy calzado. Vamos. ¿Pero qué haces, tío? Agárrate. ¿Por qué? Hazlo. ¡Mierda, joder! Briggs, estamos llegando. ¡Gracias! 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 ¿Tú crees que esto es necesario? ¡Habla! Vale. Hace seis semanas, me llamó un cliente que quería desde armas pequeñas a catiusas y hasta un maldito lanzamisiles. Y estaba dispuesto a pagar una burrada, joder. Era un buen trato, demasiado bueno. ¿Eran tus armas las del primer ataque de la lista? Vendo material a mucha gente y no suelen ir por ahí atacando bases americanas. ¿Quién era? Solo sé que estaban hablando del ataque a la embajada de Viena como si fuera una hazaña. Cientos de inocentes murieron allí. Ya lo sé, eso es lo que digo. Ese tío es un monstruo, un puto psicópata, ¿vale? Y no deja cabos sueltos. Vaya. Qué semana más chunga, ¿no? Tronco. ¿Qué? ¿Quién coño es este? Así que te entregaste para protegerte. Y para evitar que me matárais por lo de Wan, sí. Briggs, ¿qué tal si te ocupas del nuevo cargamento? Será un placer. ¿Qué quiere decir eso? Grimm, tú y Charlie conseguid la información que podáis sobre el misterioso cliente de Cobin. Es hora de ir de caza. ¿Qué consecuencias tiene lo de Benghazi? Tenemos que devolver a Cobin de una pieza cuando acabemos. ¿No será útil? Está colgado, es imbécil y es peor que un grano en el culo, pero tiene información útil. Manténme informado. Oye, es que estaba dormido. ¿No conocéis la convención de Ginebra? Tengo mis derechos. Pobrecito. Si encuentras una cabina, puedes llamar a tu abogado. ¿Qué ha sacado del reconocimiento? Intento dar un rodeo para conectarme a algún sitio. Solo dame un minuto. Siento interrumpir. La oficina presidencial ya ha movilizado a tres equipos de Evgru. Gracias, Oli. Asegúrate de que estén listos. ¿Sabes qué? Dame eso. De ahí salió el dinero hacia mi cuenta. Fue una transferencia. Chicos, ¿sabéis algo de esa cuarta localización? Estamos completando el rastreo. Creo que la transferencia vino de Miragua, al este de Irak. Grimm, no consigo imágenes de... Tranquilo, ya lo tengo. Puedes sacar la hora del satélite Onix. Parece el mayor de los cuatro campamentos que encontramos. Está muy protegido. Escuchad. Nuestra mejor pista del comprador es Miragua. Quiero estar sobre el terreno ya mismo. Charlie, comprueba el satélite y mapea cada arma, vehículo y hombre del lugar. Si hay críos con pistolas de agua, quiero saberlo. Lo haré. Briggs, prepara un dron de vigilancia. Claro. Grimm, coordínate con los Devgru. Que ataquen los otros puntos cuando entremos en Miragua. No hay tiempo para preparar todo, Sam. Debo tocar suelo en cuanto estemos sobre el campamento. ¿Vas a ir solo? No es personal, pero hubo ciertos problemas en Benghazi. Me esperarás en el helicóptero. Ya sé que nadie me ha preguntado, pero... Esos tíos son unos hijos de puta. Si los queréis muertos, ¿por qué no voláis en lugar desde arriba? Tienes razón. Nadie te ha preguntado. Necesitamos información, no una masacre. Sacadle de aquí. Nos vamos. Solo intentaba... Vale. Grimm, estoy sobre el terreno. Entro. Sam, el visor térmico del ANT detecta enemigos concentrados en una casa río arriba. Charlie, necesito reconocimiento. Encontremos al comprador de Cobin antes de que me vean. Tienes un trirotor con reconocimiento facial básico. ¿Funciona mejor que lo de Binghir? No hay comparación. Ponte a menos de 50 metros para activarlo y funcionará. Sam, veo hostiles en tu ruta de aproximación. Que no te vean. Gracias, Dream. Cobin te manda recuerdos. Oye, espera un segundo. ¡Para, para, para, para! Basta, cabullo. Soy del MI6. ¡Tres años! ¡Tres años! ¡Tres años infiltrado! ¡Y tú acabas de joderlo todo! ¿Cuál es tu clave de activación? 7-5, 7 bravo, Víctor 9, Oscar 9-8. ¡La mierda! ¡Me lo has roto! Grimm, ¿lo has oído? Lo tengo, Sam. Vale. ¿Para quién trabajas? ¿La CIA? Es una clave vieja. Haz un escáner retinal. Quiero hablar con el responsable. ¡Venga, vamos! Estás hablando con él. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Eh? Su nombre es Yadid Haidos. Era del MI6, pero ya no. Le echaron hace cinco años al ver que era un agente doble. No más juegos, Yadid. La lista negra. Habla. ¡Malditos americanos! ¡Jugando a ser cowboys! Déjate de rodeos. Llegáis tarde. Sam, están transfiriendo datos desde el edificio que hay sobre ti. ¿Qué estáis planeando? Ya no planeamos. Ahora ejecutamos. Dame una localización. Los datos salen de un centro de comunicaciones en la parte alta del pueblo. Busca una antena grande. Manda un dron a ese edificio. No quiero sorpresas. ¿Qué estás viendo? Parece un matadero. Han ejecutado a un soldado. Miguel García, unidad 36. Era de Los Ángeles. 23 años. Desaparecido en combate en el ataque a WAM. Solo era un crío. Lo han grabado. Dios, esos son los datos que envían. Voy a apagarlo. Siguen grabando. Rastrea la señal. Ya voy. Se han dejado una tablet. No temas. Sé por qué estás aquí. Hace mucho tiempo. Yo estuve en tu piel y antes de luchar por el mundo. Combatía por un país. Por favor. Lo siento. Solo quiero volver a casa. Y yo también lo quiero. Quiero que todas las tropas vuelvan a casa. Pero tu país, ellos no quieren escucharme. Tengo un niño. Tiene dos años. Por favor. Me enseñaron a creer que un solo hombre puede cambiar el futuro. ¿Tú lo crees? Yo sé. Y creo que tú puedes ser ese hombre. Vas a cambiar el mundo. Sirviendo de ejemplo. No. No hablaba con él, amigo. Hablaba contigo. ¿Por qué dejarnos un aviso? No es un aviso. Es un mensaje. Los ingenieros estaban esperando a alguien. Carly, ¿y el rastreo? Todavía estoy en ello. Sam, ¿estás moviendo el dron? No. Lo están hackeando. Por eso te entretenía, Yadid. Es una trampa. ¡Dale! ¡Ahora tengo! Estoy bien. Nick, necesito ese helicóptero. No puedo aterrizar. Es peligroso. Sam, llegan más misiles. Estoy usando el gancho. Cinco segundos de prisa, Sam. Tres, dos, uno, ¡ahora! Saca de aquí todos los datos que puedas. De acuerdo. Carga el helicóptero. Lo arreglaremos a bordo para ganar tiempo. Sam. Los ingenieros juegan con ventaja. Nuestra pista sobre la lista negra no era lo que esperábamos. Briggs ha estado interrogando a Cobin. Cobin no es tan listo para atender esa trampa. Ni tan tonto para jugarse la vida metiéndonos en ella. Cierto. Además, otras fuentes respaldan lo que dice. Los ingenieros han dejado un rastro de información falsa. Para enviarnos a un campo de minas. A ver qué encuentran los equipos de Briggs. Deberían haber vuelto. Charlie está buscándolos. ¿Charlie? Charlie. Los otros equipos. Estaba lleno de trampas. Sois los únicos que habéis salido vivos. Los ingenieros sabían que el gobierno negaría la operación. Por eso lo grabaron. Acaban de emitir el vídeo online. Sam. Hemos sacado una idea del hardware que encontraste. Ya sabemos quién manda a los ingenieros. Qué rápido. Fue fácil. Demasiado. Era como si quisieran que supiésemos quién es. Señal de confianza nos está provocando. Pero ya tenemos objetivo. Majid Sadik. Exagente del MI6. Por eso sabía lo que buscaríamos después de Guam. ¿Y cómo hacer que picáramos? Señora presidenta. Me alegro de verle, señor Fisher. Lamento su pérdida. Sabemos a quién buscamos. Majid Sadik. Él dirige a los ingenieros. Enviaré el informe a su oficina. Buen trabajo. ¿Esto nos aclara lo del consumo americano? No, directamente no. Pero cargué los nuevos datos de su oficina. ¿Su gente ha señalado Dallas como posible objetivo? Sí. Seguridad Nacional ya está cubriendo cinco ciudades más. La mejor opción para proteger Dallas es mandar a Forekelon para que aborte un posible ataque. ¿Pueden hacerlo a tiempo? Por supuesto. Los detendremos. Hemos cruzado los datos de la NSA con otras tres fuentes. Todo apunta a que Dallas es el objetivo, pero no hay lugar concreto. Los puntos más probables son aquí y aquí. Estadio y acuario. Aterricemos en Lovefield en lugar de Fort Worth. Nos ahorrará tiempo para llegar al lugar. Te mantendré informado en todo momento. ¿Preguntas? Sí. ¿Qué le pasa a Charlie? Ya se lo he dicho a Green. Pero no a mí. He cargado datos del NCTC de las grandes ciudades a ver qué salía en la lista de los no vuelo. ¿Qué es esto? Nada. O tal vez todo. La agencia de transportes de Chicago tuvo en activa cinco horas la lista de no autorizados a volar. Por mantenimiento del sistema. Déjale terminar. Cotejé la lista de pasajeros de los vuelos que llegaron contra la lista de no autorizados. Salieron seis nombres. Ahora mira esto. Las cámaras de seguridad del aeropuerto O'Hare. Esos seis tipos salen juntos. No digo que sea irrelevante, pero no es prioritario. Tenemos análisis de varias agencias confirmando que es Dallas. Eso prueba mi teoría. Nadie dijo una mierda antes de lo de Guam. La última vez que los ingenieros soltaron algo en la red, un grupo de fuerzas especiales, fue masacrado. ¿A cuánto está Chicago si nos desviamos? Muy lejos, Sam. Solo tenemos una oportunidad. Si lo de Chicago no es nada, no habrá tiempo de ir a Dallas. ¿Sam? Vamos a Chicago. Que Charlie vea unas líneas no significa nada. La presidenta... Cadwell me dio mando pleno sobre esta operación. Y puede quitártelo si desoye su orden de ir a Dallas. Un ataque directo no tiene sentido. No después de lo de Sadiq en Miragua. ¿Qué es eso? Los SWAT de Chicago responden a una situación de rehenes. Prepara el helicóptero. Sam, los secuestradores se han puesto en contacto con la policía de Chicago. ¿Qué piden? Nada. Lo único que quieren es que la policía mantenga la zona despejada. ¿Para qué hacer rehenes si no pides nada? Puede que ni ellos lo sepan. Pueden no ser los ingenieros. Dallas sigue siendo la opción de la mitad de las agencias. Ya no hay tiempo. No vamos a dar marcha atrás. Vamos a dar marcha atrás. ¡Puedo ir a estar pronto! ¡Vamos! ¿Alguna noticia de los rehenes? No, solo idiotas novatos con equipo barato. ¿Aún te parece un ataque de la lista negra? Lo descubriremos. Grim, los rehenes están en la sala de calderas. El lugar está lleno de C4. Todos los hostiles han muerto. De acuerdo. ¿Envío a los artificieros? Diles que estén preparados. No entrarán hasta que yo peine el área. Entendido. Bien, Sam. Estás entrando en una vieja cloaca. Parece que lleva hacia una planta de filtrado de agua. Eso podría ser su objetivo. No, el dron no nos responde. Espera. Enviamos otro. Tus hombres van a la planta de tratamiento de agua. ¿Por qué? Vete al diablo. ¡Te lo diré! Arma biológica. Usan un patógeno. ¿Envenenan el suministro de agua? ¿Cómo le quito la bomba a los rehenes? Un código. El disco de mi cinturón. Te he dicho lo que querías. Te he ayudado. ¡No puedo es matarme! Por favor. Grim. Lo hemos oído, Sam. Me ha dado un disco. Lo conectaré a mi ENSAT. Mándalos a los SWAT de Chicago. Dale las gracias por su paciencia. Sam. Según las cámaras, la furgoneta que Charlie marcó en el aeropuerto ha llegado hace una hora. Mierda. ¿Llegamos tarde? Aún no lo sabemos. ¡Deprisa! Sam. Creo que tengo confirmación de que sí son los ingenieros. ¿Cómo? El disco flash usa una variación del protocolo triple de encriptado militar D.E.S. Esclavado al encriptado que usó Sadik en Miragua. Buen trabajo, Charlie. Sam. Están bombeando el bioagente en dos puntos. Me encargaré de ellos, si mantenemos el agua contaminada dentro de esta planta. Intentaré cerrar la válvula de salida. Hazlo. Faltan diez minutos para que el nivel de contaminación sea crítico. Primera bomba detenida. Charlie, ¿y la válvula? No lo sé. Ese tío es bueno. No me deja acceder. Pero aún guardo algunas en la manga. Segunda bomba detenida. Grimm. Bien hecho, pero tarde. Mierda. ¿Qué pasa? El patógeno ha llegado al agua en grandes cantidades y la salida principal sigue abierta. Quizá no sea tarde. No me deja acceder a la válvula. Pero he desbloqueado el control manual. Acércate allí y ciérralo a mano. Voy para allá. La instalación es segura. Ya es oficial. El ataque consumo americano ha fracasado. Buen trabajo, Sam. Te sacaremos de ahí. Briggs. El helicóptero está en tierra. Vamos. Los ingenieros interceptaron un envío de un laboratorio del CDC de nivel 5 en el noroeste. Un vacilo modificado como arma. Se podría haber cargado la ciudad entera. ¿Tenéis ya una cura? Tu análisis dice que no estás infectado. Hay confirmación oficial. Chicago está limpio. Eh, de nada. No te las des de listo, Charlie. Tuvimos suerte. Improvisamos una misión basada en corazonadas. Cierto. Por eso no vamos a perder tiempo jugando a la defensiva. ¿Tenemos otra opción? Shadik está esperando que nos defendamos. Y se ha preparado para ello. Por eso debemos atacar. ¿Cómo? No tenemos objetivos y no podemos centrarnos en nada que no sea la lista negra. Si seguimos jugando con las cartas de los ingenieros, tarde o temprano perderemos. Le daremos caza. Haremos que cometa un error. ¿Charlie? Eh, Sam. Acabo de echarle un ojo al informe médico de Vic. ¿Has hackeado el Walter Reed? Solo es hackeo si te cuesta entrar. Charlie. Vale, pero tengo buenas noticias. Va mejorando y ha abierto los ojos unos minutos. Pensé que querrías saberlo. Claro que sí. Gracias. ¿Qué han dicho de lo de Chicago? La CIA, nada bueno. ¿Preferirían que hubiéramos ido a Dallas? Les gusta el resultado, odian quedarse fuera. Así que salvar una ciudad nos hace perder amigos. A mí tampoco me gusta quedarme fuera. Y la misión habría ido mejor conmigo sobre el terreno. La próxima vez podrás hacerlo. Eh, Sam. Tenemos un problema. Internet se ha llenado de información de COVID. La gente cree que ha hecho un trato con el tío Sam. ¿Quién se lo ha dicho? Nosotros. ¿Nosotros? Grim no te lo ha dicho. Salvar Chicago no aportó más pistas. ¿Quieres cazar a Sadiq? Usa un cebo. No lo consultaste conmigo. ¿Tú tomas decisiones sobre el terreno y yo no puedo ejecutar un plan? ¿Y qué sacamos echando a COVID a los perros? Reza, Nuri. Una hora después de filtrar lo de COVID, le reenviaron un email docenas de veces. ¿Software de rastreo? Baliza web de un pixel. ¿Es la mejor imagen que hemos sacado? Los datos extraídos concuerdan. La NSA sospecha que Nuri tiene lazos con Irán. Ya tienes la imagen, Grim. Gracias. Tu casa es una fortaleza. Alta seguridad, guardias exmilitares... Tranquilo, Sam. Si de verdad quieres entrar en una fortaleza, yo tengo lo que necesitas. ¿Qué? ¿Lo quieres ahora? Porque... Bueno, no está acabado, pero... Vale, voy a por ello. ¿Qué vamos a hacer? Reza Nuri sabe que te hemos cogido. Cree que eres nuestro informador. Mierda, ¿cómo se ha enterado? Pues ni idea, pero... ¿Qué le preocupa que nos cuentes? No sé. Yo pongo los materiales en la Fuerza Bruta. Tenemos amigos en común. Un condensador de alta densidad y un pulso EM metidos en un trirotor. Aún estoy trabajando en los fallos, pero si hay que saltarse un sistema de seguridad... ¿Qué hay en la caja? Termita. La cogí para unos colegas que se iban a colar en una... Digo, que tenían que ir a una misión. Añádelo a mi equipo. ¿Hay algo más que quieras contarme, Cobin? Pues soy de un tipo que trabajó en el sistema de seguridad de Nuri. Podría llamarle. A trabajar. ¿Cobin consiguió algo? Es increíble, pero sí. Nuri instaló una habitación del pánico. El problema es que la fuente de Cobin no sabe dónde está exactamente. Genial. ¿Quieres que esperes? No. Podría ser una ventaja. No hay que perseguir a Nuri si él mismo se arrincona en una esquina. ¿Cómo metemos a Nuri en la habitación? Cortaremos la corriente. Dame acceso a la subestación de la zona y te encontraré el cuadro eléctrico. ¿Dónde voy? Ve a la puerta principal. Te mando indicaciones a tu ENSAT. ¿Cuándo estará listo el auto? ¿Cuándo llegue la fiesta de Nuri? ¿Le diste recursos especiales para esta cosa? ¿A mí le gustan los autos? ¿O qué significa recursos? La IME tenía razón. Estoy en la sala de control de seguridad. No he visto ninguna que no pudiera hackear. Si cuelas a Charlie, mandaremos la señal de las cámaras a la IME y localizaremos a Nuri con el reconocimiento facial. Lo tengo, Sam. Se dirige adentro. Las puertas de la terraza parecen un punto débil. Confirmado. Con un poco de oscuridad podrías entrar. Hay que cortar la corriente. ¿Alguna cámara tiene vista general de la propiedad? Te lo envío a tu ENSAT. La caseta de la piscina usa mucha electricidad. Estará conectada al cuadro de fusibles principal bajo tierra. Voy para allá. Lo mejor es salir por la ventana trasera. Voy a desbloquearla ya. Adelante. Charlie, ¿el trirotor está online? La telemetría es buena. No hay pérdida de datos. Bien. Allá vamos. ¡Bam! Empieza la fiesta. Tenemos confirmación visual. El lugar está oscuro. Nuri se encerrará en la habitación blindada. Necesito su posición. Aún estoy buscando. He marcado dos vías posibles de entrada. El balcón y la puerta lateral. Las estoy mandando a tu ENSAT. ¡Maldita! 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 ¡Te daré dinero! Si quisiera dinero, habría asaltado un banco. ¿Americano? ¿No tendría a los iraníes? ¿Qué tiene que ver irán contigo? Deberíamos ocuparnos de un problema más urgente. Sam, el camión está fuera. Es un equipo de asalto. Están pateando las puertas. Apuesto que son de los Quds. Si consigues sacarme de aquí vivo, te pagaré mucho dinero. Todo hombre tiene un precio. El mío es información. Majid, Sadiq. Por desgracia, aunque conociera a ese hombre, no te diría nada. Mi negocio depende de esa regla. Aunque toda regla tiene una excepción. Te daré a Sadiq. Buena decisión. Sígueme. He construido un túnel de escape bajo la mansión. Lleva a mi embarcadero. Grim, nos acercamos a un túnel. Dame opciones. El río. Es la única opción. Un barco en el muelle privado de Nuri. ¿Puedo coger un arma del armero oculto de ahí? No. Si me disparan, no será por la espalda. Si quieres salir de aquí, empieza a hablar de Sadiq. Es un simple acuerdo. Él le paga y yo le envío soldados. ¿Soldados? ¿Y para qué? Eso no es asunto mío. Andando. No tan rápido. Tú, quieto. Lo que tú digas. ¿Vas a alguna parte sin mí? Ese era mi plan. Y bien pensado. Un mal plan. Quiero nombres. Ten. Toma. Este archivo tiene los nombres y números de pasaporte de los hombres que envié a Sadiq. Grim, te envío un archivo del móvil de Nuri. Tienes que verificarlo. Vale. No nos queda tiempo. No esperarás que confíe en ti. Sam, tenéis que alargaros. Venga, los tenemos encima. Sí, ya vienen. Fíjate qué cosas. El archivo de Nuri es auténtico. Salid de ahí. Vale. ¿Nos sirve la información de Nuri? Estamos mirando los números de pasaporte. Pronto tendremos una pista del agente de Sadiq. Eh, ¿a él le dejas libre? Yo sigo encerrado aquí. Tú eres útil aquí dentro. Él es útil ahí fuera. El gobierno sospecha que Irán tiene algo que ver con la lista negra. Nuri podría ser uno de sus agentes. ¿Y tú le dejas libre? Se llama as en la manga. Se llama error. La situación con Irán es muy delicada. Diría que has estado hablando con la presidenta. La próxima vez que habléis las dos, cuéntale esto. Charlie. ¿Un rastreador? Me dio la idea tu software de rastreo de e-mail y colé un virus en el móvil de Nuri. Tenemos GPS, voz, datos y con suerte infectaremos su ordenador antes de que cambie de móvil. Así sabremos más sobre Nuri que si lo hubiéramos encerrado con Cobin. No, no estoy de acuerdo. ¿Te importa un pito? Claro, me callo. Lo único que consigues de Washington son quizás. Yo consigo datos. Estás jugándote una guerra. Sadiq ya ha empezado la guerra. Busquemos la forma de acabarla. Seguiremos con los pasaportes. Necesitamos una pista pronto. No tendríamos que dar vueltas para rastrear a Sadiq si me dejaras hackear el MI5. Provocarías un incidente internacional y te pudrirías en Belmarsh de por vida. No, si no me pillan. ¿Os importa ponerme al día? Seguimos el rastro de los números de pasaporte de Nuri. Análisis de red, huellas de viajes, transferencias de fondos... Analítica para idiotas. Decidme qué habéis sacado. Nada. Solo la conclusión de que malgasto mi tiempo con chorradas de rutinas de datos. Joder. Los ingenieros están en Londres. ¿Qué decías de la analítica? Bien hecho, Grimm. ¿Toda esa gente está relacionada con Sadiq? Y entre ellos. Es una célula durmiente. Era. Ahora está activada. ¿Cómo actuamos ahora? Solo tenemos una opción. Sí, entrar en el MI5 y Usmear. Déjalo ya, Charlie. Es arriesgado. Sadiq era agente secreto del Reino Unido. Aún tendrá amigos dentro. Si suena una alarma, huirá antes de que te acerques. Parece que se han reunido en una fábrica abandonada. Está al pie del agua. Múltiples puntos de francotirador. Prepararé un plan. Charlie, ayúdala. Briggs. Estoy aquí. Tenemos una misión. Necesito un francotirador. Ya voy. Buen disparo, Briggs. Voy a avanzar. Entendido. Cambio a posición Bravo. No. 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 Green, voy hacia el muro de la fábrica Briggs, ¿cubres mi espalda? Sí, estoy en posición bravo Estoy viendo a un camión salir Diría que sacan mercancía Recibido Sam, a las 12 ¿Estás bien? Buen disparo Gracias Estoy en el tejado Yo he conseguido unos planos viejos El lugar era un molino de harina Usaban un montacargas en el ala norte Sam, esto no me gusta He identificado a los hombres que Nuri mandó y no son solo músculo Dame los detalles Son especialistas Ingenieros químicos, francotiradores, informáticos Suena a un equipo de primera Y puedes añadir conductores profesionales a la lista La IME ha seguido al camión desde que dejó el molino Fueron a todos los túneles y cambiaron de vehículo varias veces Lo perdimos Su carga puede estar relacionada con el próximo ataque Recibido Grimm, estoy en la oficina principal Quien lo ocupara se fue a toda prisa Tenemos archivos de Irán Parecen de los Quds Podría explicar por qué vigilaban a Nuri Los escaneo Si queríamos pruebas de que Irán está implicado, las tenemos Hazle llegar esto a Cadwell, cuanto antes Mierda Grimm, echa un vistazo a esto Están mapeando posibles dones para un ataque ¿Qué es? ¿Nuclear? ¿Bomba sucia? No sé decirte Te mando un manifiesto de carga ¿Es la última carga? Sí, eso es todo Bien, daos prisa Estamos terminando Parece que su último envío está a punto de salir Que Briggs cambie de posición y se ocupe del camión Negativo Puede ser la última oportunidad para descubrir su destino Pondré un localizador en la carga Llevan trajes de protección No sabes a qué te enfrentas Me he enfrentado a cosas peores Si te ve un solo guardia, se acabó todo ¿Te olvidas con quién estás hablando? Sam, espera El manifiesto que has encontrado Son componentes para un arma química Derivado del gas nervioso VX ¿Cómo lo sabes? Intuición femenina Y que hay una bomba en un contenedor Lo estoy abriendo Sam, si está en una unidad de contención Hay riesgo de exposición Para que esto funcione No deben encontrar el localizador No hay más opciones Unos pocos microgramos de VX Podrían matarte Sam, Sam Estoy bien Localizador colocado Me marcho Un momento ¿Qué? Tengo las llamadas gestionadas por la antena de telefonía móvil más cercana Hay ruido Hay ruido, pero escucha Llevando al lado este Cambiar de conducta bajo el puente y marchaos La IME da un reconocimiento de voz parcial Es posible que Sadik esté en el complejo Envía la posición a mí en SAT Yo haré el resto Muy bien Sam, espera hasta que el camión se marche Estaré callado Pulso elevado Taquicnea Taquicardia Sam Cuadra con los síntomas de exposición al gas nervioso Estoy bien Tu saturación de O2 se desploma Necesitas un médico, Sam Tú Solo Ya no responde Voy a entrar No ¡Vamos a ir conmigo vivo! ¡Qué está pasando con el presidente de la gente! ¡Se vio aquí vivo! ¿Sam? ¿Me recibes? Bonita fiesta de bienvenida. Te lo he ordenado yo. Yo pensé que... Así no pensarás. Nuri te trajo hasta aquí, ¿no? Así que aún tienes amigos en inteligencia. Enhorabuena. Responde a la pregunta. Ríndete. Y tal vez te deje vivir. Bien. ¿Cuál es tu historia? Americana, claro, pero... ¡Vaya! ¿Qué es esto? Un carambit. Alguien se ha entrenado bien, ¿no? Operaciones especiales. Pero mis amigos no saben nada. Pero es un misterio. ¿Quién eres? El hombre que va a matarte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy por encima de la ley. Porque mato con un propósito. En eso me parezco mucho a ti. Tú matas a gente inocente. Porque tu presidenta envía a hombres como tú a países que no son vuestros. Ve allá al infierno. ¿Y tu equipo? Es una Macaroth. Solo te queda un disparo. Deberías usarlo bien. ¿Solo uno? Bueno, no necesito más. Acaba con él, Briggs. Negativo, Sam. Vamos, Aldo. Mátale. Briggs, tienes que hacer algo. Las constantes de Sam caen. Contaste mal. Ve. Ve a por Sadiq. ¡Es una orden! Sam necesitará algo más que atrotina para salir de esta. Ve al tejado ya. Vía libre. Despejado. Grimm, paro de infrarrojos activado. El helicóptero está cerca. Ten tu cuchillo. Sam. Pudimos acabar con esto. Tenías a Sadiq. ¿Qué querías? ¿Qué hiciera? Acabar con el trabajo, Briggs. Nada se antepone a eso. Ni yo, ni tú. Nada. Suelta, déjame. Estás fuera, Briggs. Ha sido tu última misión. Gracias. Envíame esos datos. ¿Cómo está todo? No estás fuera de peligro, pero tus constantes son estables. Me refiero a Sadiq. Huyó. Pero el rastreador funciona y vigilamos el contenedor. Sam, no. Necesitas descansar. Lo que necesito es ver los datos que sacamos de Irán. La presidenta los hizo públicos anoche. El país pide sangre. ¿Y por qué estamos todavía aquí? Porque Grimm no se cree lo de Irán. ¿Tú no ibas a calibrar unos sistemas? ¿Qué? Cada vez que los ingenieros dejan informaciones para confundirnos. Puede que se asustaran. Sadiq no habría estado ahí de saber que íbamos. No podemos hacer que el país entre en guerra por un error. Tienes razón. No podemos equivocarnos. Lo que significa que hay que trabajar. Tim. ¿Qué ha sacado de los documentos de Londres? Su laboratorio de armas químicas tiene relación con la IHU. ¿Una de las universidades de la Guardia Revolucionaria? Correcto. La relación con la lista negra es dudosa, pero suficiente para que la gente de Cadwell esté nerviosa con Irán. Quieren dar al pueblo un cabeza de turco. Lógico. El próximo ataque les apunta. Buscan descargar su rabia. Así que habrá una guerra. Si no podemos detenerla. Eh, ¿qué tal estás? Estaré mucho mejor cuando dejéis de preguntarme si estoy bien. Oh, vale. Pues cuando yo me intoxique con un gas nervioso y esté a punto de palmarla, no me preguntéis qué tal estoy. Estoy bien, Charlie. No te preocupes. Si no me preocupo. El rastreador del arma química funciona bien. No le quitaré ojo. ¿Que Irán no abrirá sus puertas? ¿Y a quién le importa una mierda? ¡Tiremos la maldita puerta abajo! ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Los americanos siempre con la excusa del terrorismo! ¿Qué demonios hemos hecho? Dimos documentos. No dijimos que Irán apoyara la lista negra. No veo que a la gente le importe mucho ese detalle. Con documentos o no, el Congreso quiere sangre. Y lo único que tiene es Irán. Cadwell declarará la guerra si no le damos otra solución. ¿Entonces no tenemos nada? Pues... Tenemos esto. ¿La antigua embajada estadounidense en Irán? ¿No es ahora la base de las fuerzas Kutz? Una operación muy ambiciosa para Cadwell. No es su operación. Es mía. Espera. ¿Vamos a ocultarle esto? ¿Que vamos a entrar en Irán a la presidenta de Estados Unidos? ¿Ese es tu plan? Es arriesgado, Grimm. Demasiado. Es la única forma de evitar la guerra. O de iniciar una. Iremos a Teherán. La operación tiene que ser rápida. Tanto que ni nuestro gobierno sepa que estamos allí. Me estoy poniendo malo. Céntrate, Charlie. ¿Puedes activar una ANT sin que nos ataquen? Arreglé el bug que los ingenieros usaron la última vez. Añadí un nivel de verificación y un interruptor por hardware. Un sí habría bastado, Charlie. ¿Dónde quieres a Briggs? Fuera. ¿Vas a hacer esto solo? ¿Qué usaremos para entrar? No es que. Es quien. Te lo envío a tu ENSAT. Es uno de los edificios más seguros del planeta. No hay entrada. Entrar no será lo más difícil. Son servidores aislados. ¿Hay que coger los datos in situ? Te envío la configuración de su hardware. Pero no podemos. Menos peros y más trabajar, Charlie. Se ha echado la siesta. Me alegro de verle, general. No hablo con espías americanos. ¿Ni siquiera con el que tiene la vida de su mujer y su hijo en sus manos? Porque eran ellos los que iban a casa desde el mercado, ¿no? Creo que había Gorma Sapsi para cenar. Bastardo. Respire hondo y piénselo dos veces. Tengo que entrar en el cuartel de las Cuts. Busco respuestas. No tenemos relación con la lista negra. Me temo que su palabra no detendrá a la guerra. Lléveme dentro. Póngase esto en el oído. Que quede claro. Si hace daño a uno solo de mis hombres, se acabó mi cooperación. No estoy aquí para herir a nadie. Muévase. Sam, veo que el farol ha funcionado. ¿Avanzamos? Vamos. ¿Eso es por mí o por sus amigos americanos? Es para que sepa que no estoy solo. Siempre igual. Sam, cuando estés dentro, accede a sus servidores y conecta la unidad Flash. Está preparada para sacar todo lo que tengan de la lista negra. Muy bien. Ir por donde los guardias será complicado. Ir por encima de ellos puede ser más fácil, Sam. ¿Ves este aparcamiento? Es su entrada. Me ocuparé del guardia. Las cámaras son su problema. Baje al garaje y me reuniré con usted allí. Este viene el aparcamiento, general. Espéreme en el nivel inferior. No me gusta, Sam. La última frase del general en la sala de seguridad no coincide con su forma de hablar. Podría ser una clave. La IMD da un 37% de probabilidades. Ten cuidado. Sígueme rápido. Hay que atravesar el sistema de vigilancia y el chip que llevo solo lo desactiva unos instantes. ¿Por qué me lleva a una zona de alta vigilancia? Porque no me ha dejado otra opción. Es la única forma de pasar. ¿Pasar por dónde? Celdas de retención. Para gente como usted que interfiere en nuestros asuntos. Yo he venido a detener una guerra entre dos países. Y lo dice el hombre que vuela un ANT sobre espacio iraní. A veces no hay tiempo de negociar. Ahora sí habla como un soldado. Haz esta puerta. Ya casi estamos. Quédese cerca. ¿Por qué se para? Porque prefiero que mi familia muera a que vivan como traidores. Hay una delgada línea entre la estupidez y la valentía, general. Americanos. ¿Creéis que habéis inventado el valor? Vosotros sois del equipo de limpieza. Vais coreteando. Con vuestras armas. A menos hay esa gente inocente. No sabéis cómo detener la lista negra, ¿no? Yo os enseñaré a tratar con terroristas. Grimm. Ahora. Bien hecho, Grimm. El mérito es de Charlie. Ha hackeado la seguridad de los Quds para cortar la energía. Ve a la sala del servidor antes de que se enciendan los generadores. Bien, veo un asesor, pero está bloqueado. No tienes el identificador de radiofrecuencia. Pero los guardia, sí. Grimm. Voy al nivel de la cámara. Informa. Vigilo sus comunicaciones. Han llamado a la fuerza de intervención rápida. Van a peinar el edificio planta por planta. Entendido. Charlie, guíame hasta la sala de encriptado. Hay un algoritmo de búsqueda en el disco que te di. Encontraré lo que haya de salir con la lista negra. Si lo conectas, debería extraer los datos. ¿Debería? Lo hará, lo hará. Disco conectado. Perfecto. Tiento hasta que se transfiera. El salón de señales está abierta. Procedan con su búsqueda. Bien, transferencia completa. Quita el disco y ya puedes salir de ahí. Tengo el disco. Sam, los Cuts han cerrado el vestíbulo. La única salida es por el cristal y bajar por la cuerda. Grimm, ¿los planos muestran la zona donde estoy? Negativo, Sam. La IME muestra el espacio vacío. Deja que eche un vistazo, a ver si me deja acceder. ¡Bum! Bien. Ya lo tengo, Sam. Solo da mi un minuto y te abro una salida. Grimm, ¿cómo va la extracción? Aún estoy en ello. Vaya. ¿Qué sucede? Vienen nuevos refuerzos a la zona. Charlie, tienes que darte prisa. Estoy intentándolo. ¿Qué sabemos del ejército iraní? Es extraño. Los canales están despejados. Siguen en silencio. Para evitar la vergüenza. Tú tienes que salir ya, Sam. Tienes cerca las fuerzas especiales iraníes y no te queda tiempo. Hablando de eso. Ya está listo, Sam. Puertas de seguridad abiertas. Voy, voy para allá. Seguid buscando la forma de sacarme de aquí. Dale. El ANT muestra una docena de vehículos que van hacia ti. Se acerca una nueva oleada de enemigos. No hay forma de dar un rodeo. La única salida es a través de ellos. ¿Qué quieres decir? Voy a bajar el dron. El radar lo detectará. Eso es lo de menos. Misiles AGM activos. Negativo. Repito, negativo. Pueden saber que son americanos. Grim. ANT armado. Grim, espero que sepas lo que haces. Vehículo eliminado. Enemigo eliminado. Vehículos neutralizados. Vía libre. Os veré en el avión. Ya sé que hubo un ataque ANT no autorizado. No hubo un ataque ANT. Fue un desafortunado fallo de funcionamiento. Desde luego. Está en este avión por una razón. Recuerde que susten mis ojos y oídos en esta misión. Lo soy, señora presidenta. No, si no puedo confiar en usted. Venga. No esperarías que te dieran las gracias. Tú habrías hecho lo mismo en mi situación. ¿Jugarme una guerra por salvar tu vida? Hice lo que hice por el bien de la misión. Supongo que la presidenta no es la única con una buena excusa. Lo que sacamos demuestra que Irán no está detrás de la lista negra. No me refiero a eso. Sé a qué te refieres. ¿Crees que tomé una mala decisión igual que Briggs en Londres, no? Las decisiones que afrontamos no son siempre blanco o negro, Sam. Pero no pueden ser personales. Ah, ¿no? Entonces da ejemplo. Sabes que tú lo arriesgarías todo si la vida de Vic estuviera en juego. Vic no tiene nada que ver con esto. Vic es la razón de que estés aquí. Lo único que valoras más que el trabajo es el equipo. Grim. Gracias. Si quieres dármelas, habla con Briggs. Le necesitas para hacer esto. Eh, chicos, el rastreador, el del arma química. Está casi en suelo estadounidense. ¿Hay algo para mí, Olly? El rastreador va al sur por la I-95. Me he bajado imágenes de las cámaras que hay en esa ruta. Dáselo a Charlie. Si hay algún cambio, dímelo. ¿No te quedabas en Nueva York? Las cosas cambian. Tenemos parte de una matrícula. Ponte a buscar. Voy. El rastreador del arma química está cerca de Filadelfia. No debimos dejar que ese envío llegara al país. ¿Y si no lo detenemos a tiempo? No solo detendremos este ataque. Vamos a detener todos los ataques. He visto los interrogatorios del DCS por lo de Chicago. Sadik tiene un círculo de hombres de confianza. El DCS cree que son los que coordinan los ataques de la lista negra. Si podemos capturar a uno vivo... Podremos desvelar los planes de la lista negra. Ocasión ideal para doblar la apuesta. La furgoneta en la que están es alquilada, junto con otras cinco usando la misma tarjeta de crédito. El rastreador se está parando. East Oregon gira por South Columbus hacia... La cochera de trenes. Entra en las cámaras de seguridad. Los otros vehículos ya están ahí. Las bombas pueden estar armadas. Hay que aterrizar. El aeropuerto de Filadelfia nos da vía libre para usar su pista. Cabina de vuelo. Completamos aproximación final. ¿Tienes los datos del dispositivo de Londres? Los tengo, junto con instrucciones para su desarme. Bien. Sherry, bloquea cualquier señal de radio en la zona. Evitemos una detonación remota. Tú mandas. Briggs, tú vendrás conmigo ahí abajo. En marcha. Genial. Aísla al enemigo en la trasera de la primera furgoneta. Elimínalos antes de que activen la bomba. Listo. En posición. Tengo imagen. Marco al conductor. Bien. Tres. Dos. Uno. Sam, a la primera bomba antes de que explote. Atacando al enemigo. Enemigo abatido. Grim, desactivo la primera bomba. Recibido. Suelto el inhibidor de frecuencia. Bien. La señal es buena. Tengo la posición de los otros tres dispositivos. Uno en el túnel cerca de ti, otro en mantenimiento y el tercero en el hangar. El reloj corre y hay demasiado terreno por cubrir. Debemos separarnos. Enviando las coordenadas a tu ENSAT. Empiezas a hablar como Grim. Despejado. Grim, ¿tienes localizado al líder? Te mando al ENSAT nuestra mejor conjetura. El análisis de imágenes de vigilancia le señalan como líder de este ataque. Se lo preguntaré. Buena suerte, Briggs. Priser corto. ¿En qué lío me he metido yo solo? Briggs, deprisa. Detén la bomba antes de que se la lleven. Entendido. Bien. Grim. He llegado a la bomba. Grim. Briggs, hola. Tengo el diagrama de la bomba en la foto que hizo Sam en Londres. Lleva un sistema de dispersión por aerosol. Así se envenenó, Sam. Todo irá bien. Lo único que debes hacer es deslizar despacio la tapa. No, John, necesito hablar con Grim. Ya, pero está ocupada con Sam, siguiendo al líder. Trabajar contigo tampoco es que sea un sueño, ¿vale? No me jodas, Briggs. Vale, envía los datos a mi ENSAT, Charlie. Dispositivo desconectado. Estoy en la otra posición. Sam, los ingenieros tienen la bomba al otro lado del viaducto. Ponte en marcha. Enseguida. Desactivo el dispositivo. ¿Así de simple? No es mi primera vez, Briggs. Dispositivo desactivado. Ha sido rápido. Recibido. Voy al hangar. ¿Tiene la imagen del líder? Negativo. Charlie está triangulando su posición. Iría avanzando. Manténme informado. La última está en el hangar, Briggs. Llego en segundos. Tengo que ir al hangar antes de que el tipo que apunta con ese láser me vuele la cabeza. Vamos, vamos. Ya lo has hecho antes. Eh, Charlie. Estoy con el último dispositivo. Vale. ¿Te guío desde aquí? No. Lo haré solo. Tranquilo, respira. Puedes hacerlo, Briggs. Estaba chupado. No, mierda, Charlie. Creo que he cortado el cable rojo. ¿Es malo? ¿Qué? Joder, sí. Sale echando leches. Picaste. Imbécil. Sam, todos están desactivados. Salgo. Me acerco al líder. Abajo. 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 Mierda. Policía, no se mueva. Os disparo, lo juro por Dios. Mierda. Aquí Gareth, agente 34. Hay otro más. Necesito refuerzos. Calma. Que todo el mundo se tranquilice. Suelte a ese rehén. ¡Idiota! No se haga el héroe. Fíjese en su amigo. ¡Alto! ¡No te muevas! No puedo creerlo. Tire el arma. ¡Tírela! Grimm. Los de riesgo biológico han recogido las bombas y a Sam de la Poli de Filadelfia. Sí, ya lo sé. Gracias por tu ayuda. ¿Qué? Nada. Solo disfruto de este momento de camaradería. Es bonito. Buen trabajo. Gracias. Por una vez llegó al avión antes que tú. VX y terroristas. Y nuestra mayor amenaza resulta ser un policía que va de machote. Necesito a todos en el centro de mando. Eso no ha sonado bien. A los ingenieros no les gusta perder. ¿Malas noticias? Los ingenieros han emitido otro vídeo. No vais a detener la lista negra. Enviad las tropas a casa. Ya. No vamos a negociar. Aceleran los ataques. Nuri acaba de aparecer en Gitmo. Vaya. ¿Qué ocurre? La CIA acaba de encerrar a Reza Nuri en Guantánamo. Le interrogan sobre el papel de Irán en los ataques de la lista negra. ¿Nuri sabe algo de la lista negra? Hay que averiguar a qué está jugando. Por ahora juega al juego del preso que da información a cambio de clemencia. Si tienes algo que decir, dilo. Muy bien. Grimm tenía razón. Fue una mala decisión. Te hiciste el vaquero. Ahora tenemos que arreglarlo. Eh, oye, ¿acaso no aclaramos lo de Irán? No importa cuál sea la verdad. Si Nuri habla de más, Estados Unidos puede iniciar una guerra contra el enemigo equivocado. Exacto. ¿Y quién querría que pasara eso? Sadiq. Quizás sea él quien maneja a Nuri. ¿Por qué? ¿Porque Sam tiene un pálpito? No hay forma de saberlo. Fastidiamos a la agencia en Benghazi y Chicago y ahora nos han dejado fuera. Es cierto. Has quemado todos los contactos que teníamos. Aún te tengo a ti. ¿Y eso qué significa? Quiero que te coordines con Grimm y Charlie. ¿Y cómo va a ayudarme Charlie? No lo hará. Tú vas a ayudarle a él. Vamos a colarnos. ¿Colarnos en Guantánamo? Charlie necesita los protocolos de seguridad para colar permisos en sus sistemas. Necesitáis mucho más. Documentos, tarjetas, llave... Chupado. Puedo falsificarlo. Es una locura. Funcionará. Es una locura. De rodillas De pie Ahora eres un prisionero del campo 7 Centro de detención de la bahía de Guantano Asiente si me entiendes En pie, ya Detenido Ahora estás bajo mi control Y deberás seguir todas mis instrucciones Asiente si lo entiendes No creí que pudieras conseguirlo Sí Por suerte para ti Aún tengo permisos de la CIA Y algunos amigos Suave, Viggs Tiene que parecer real para las cámaras Tu equipo está en una oficina Tras la zona de recreo Cortaré la corriente Te dará algo de cobertura Nuri está con los interrogadores de la CIA Han parado para cenar Tienes unos minutos ¿Nos vemos en el barco? Sí, consigo ¿Sí? Tú improvisas Y yo tengo que hacer planes sobre la marcha Lo conseguirás Porque estás tan seguro Tendrás que hacerlo Te veo al otro lado Espera Ve a buscarnos una salida Vaya, te han encerrado Algo parecido Sadiq me hizo lo mismo A mí no me ha traído Sadiq ¿No? El caso es que estás entre orejas Y sé que él es la razón El próximo ataque de la lista negra Habla Lo siento Yo solo hablo con mis nuevos amigos de la CIA No contigo Hablarás Pero puedes elegir cuánto te va a doler Para, por favor Te lo ruego Sadiq me envió Para distraer a América Y hacer Que el objetivo fuera Teherán He preguntado por la lista negra No desvaríes Quería secuestrar un barco Yo le busqué la tripulación ¿Dónde? No, no lo sé Es lo único que sé del ataque Irán no está detrás de la lista negra ¿Para quién trabaja Sadiq? No puedo decirte nada más Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Estás loco? Nadie vendrá a ayudarte, Nuri Por favor, no ¿Quieres conservar las manos? Dame nombres ¿Quieres nombres? Te daré nombres Sam Fisher Anna Grimstotti Isaac Briggs Charlie Cole Tu equipo Tu avión Forsekelon Él lo sabe Lo sabe todo ¿Quieres encontrar a Sadiq? Lo tienes detrás de ti Sadiq sabrá que he hablado Y morir a sus manos será lento No tengo más información Mátame Por favor Merezco algo de piedad Bien hecho, Briggs Perfecto Briggs, ¿me recibe? Sí No ha sido fácil Pero controlo las cámaras Ve al sur siguiendo la costa Recibido Ten cuidado Hay generadores de emergencia Tienes que ser rápido Es cuestión de tiempo Que descubran lo que ha pasado con Nuri Sam, si lo necesitas La ballesta tiene dardos no letales Si lo hago bien No lo necesitaré Salgo del campamento Tú sigue por la costa Briggs te espera con el transporte Muy bien No lo necesitas No lo necesitaré No lo necesitaré También hay recurso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espera. Hay lanchas patrulleras en la zona. Grimm nos avisará cuando esté despejado. ¿Tienes lo que necesitamos? Nuri era un peón de Sadiq. Un señuelo para entretener a Estados Unidos mientras secuestraba un barco. El siguiente ataque de la lista negra. Combustible americano. Eso creo. Pero tenemos otro problema. Sadiq tiene otro objetivo. Nosotros. Sam, lo que dije. No quiero disculpas. Me extralimité. Todos lo hacemos. ¿Quién puede colar sin salir de Gizmo en la misma noche? Pero no puedo fardar de ello. Te acostumbrarás. Sí. Si es que salimos de esta. Briggs, ¿tenéis un pasillo estrecho entre las patrulleras? ¿Ahora o nunca? Recibido. ¿Habrá vacaciones antes de la siguiente operación? Acabas de llegar de una playa en Cuba y ahora estás en México. Que me tirotee una patrullera no es mi idea de unas vacaciones. Dime que tienes información sobre el barco secuestrado por los ingenieros. El personal del aeropuerto se largó hace cinco minutos, sin avisar ni decir nada. Parece que vamos a tener jaleo por aquí. Intentamos un reconocimiento con el dron, pero interceptan la señal de vídeo. Hay que hacer despegar este avión ya. Hay enemigos flanqueando nuestra posición. Bien, vosotros tres. Resistid aquí y haced fuego de cobertura. Grimm, no podemos alzar el vuelo si nos atacan. Voy a preparar el despegue. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Acubierto! ¡Dejan el fuego! Tenemos vía libre. Confirmado. Que todo el mundo suba a bordo y salgamos de aquí. Recepido. Kai, lleva a Oli a la enfermería. Grim, tienes que sacar de ahí al paladín. Hay que despejar la pinta. He desbloqueado el ANT. Conéctalo al ESAT de Briggs. Shadik querrá apoderarse del avión intacto. Solo nos dejarán en tierra si se cargan los motores. Recibido. Conectándome al SAT. Buen tiro. Lo tengo. Fuera de servicio. Veo humo. Vienen más camiones. Hay que despegar cuanto antes. Recibido. Briggs, ¿qué vigilas? Petroleros navegando en el Golfo. La guardia costera ha enviado una tripulación de reemplazo por intoxicación alimentaria. Charlie. Chicos, tenéis que ver esto. Con la ayuda de colegas de Fort Meep, he rastreado la dirección IP que identifica a los tipos de Filadelfia. Lo que veis son las tripas del servidor que los ingenieros usan para sus operaciones. Tengo ideas, direcciones... Ni mi edades. Explícate. Eso es solo ruido blanco. Tuvimos miles así antes del ataque cero de la lista negra. Así operan los ingenieros, pero no nos cuenta que quiere Sadik con la lista negra. Creí que quería echar a las tropas americanas. Eso no ocurrirá nunca y Sadik lo sabe. Briggs tiene razón. No hacemos la pregunta correcta. Si Sadik no trabaja para Irán... Y no le importa si las tropas vuelven a casa. Entonces, ¿a qué juega? Charlie, corta la conexión. Todo lo que hay aquí está comprometido. Céntrate con Briggs en lo de esa nueva tripulación del petrolero. Puede ser una pista. Enseguida. Lim, pasa todo lo que tenemos a la IME. Intentemos averiguar qué quiere Sadik. Detenerlo del combustible. No nos dice que quiere Sadik. Pero atrapar a uno de los suyos puede ayudar. Muy astuto. Ya está. Han mordido al anzulo. Da igual que el chaval corte. Entrado y el palacín es mío. Bien. ¿Cuándo llega el petrolero? Reunión en alta mar con ECO en dos horas. Llegada al objetivo en cuatro. ¿Cómo va la continuidad de gobierno? El sitio F está en alerta amarilla. Ya ha enviado los paquetes de datos del JSOC, la NSA y el gobierno. Bien. Solo necesitan otro empujón. ¿Lanzamos el ataque? Lánzalo. Quiero que toda la costa esté ardiendo cuando yo llegue. Empieza con el avión de Fisher. ¿Quieres saber qué buscamos? Se lo enseñaremos. Hora de irse. Gracias. Si Oly me necesita, avísame. Creo que el avión está bien. Solo hay daños cosméticos. Me alegra oírlo. Charlie. ¿Qué? ¿Sabes algo del barco secuestrado? Sigo en ello. Llaman al ataque combustible americano. Un carguero con fuel sería un arma terrible. ¿Qué demonios ha pasado? A mí no me mires. Grim. La IME no responde. No puedo entrar. ¿Charlie? Intento puentearlo. Briggs, ¿tienes algo? Nada. Solo tengo luces y comunicación interna. Cabina de vuelo. Perdemos potencia en los motores. ¿Cuánto podemos planear? Unos minutos. No hay sistema de navegación. Solo nos queda el control manual de vuelo. Comprobaremos el panel trasero. No puedo mantenernos arriba a esta velocidad. Ni sé cómo controlan el avión. Dime algo, maldita sea. Cabina de vuelo. ¿Qué está pasando? Aquí el copiloto. Que venga un médico. ¿Qué ocurre? El comandante. Se ha golpeado durante el picado. Está inconsciente. Repito, el piloto está herido. ¿El avión está bajo control? Mierda. Los motores se han apagado. Intento encenderlos. No funcionan los controles de navegación. ¿Podemos volar? Sí. Quiero decir, no. Puedo intentar el control manual y hacer que planee. Pero necesito otro piloto. Hacen falta dos personas para manejar los mandos. Briggs, examina el piloto. ¿A dónde vas? A por Cobin. Conecta el sistema de emergencia. Están probando acceso remoto de nuevo. A ver si adivino. Estamos más que jodidos. Si solo yo os puedo sacar de esto, ¿a qué sí? El piloto está inconsciente. Mierda. ¿Y qué hace el copiloto? Está volando en manual. Ya, pero hacen falta dos personas. Cortad la potencia, el generador y reiniciad todo. Tengo que ir a la cabina de vuelo. Sácame Fisher. Fisher, déjame salir. Me ocuparé de la corriente. Ya que bajas, tira algo de carga. Ganaremos tiempo. Briggs, ve a la cola del avión. Tenemos que soltar carga. Rápido. Allá voy. Dejaré un mensaje en la caja negra por si no lo conseguimos. Soy Anna Grimstotty. Oficial jefe de operaciones del Centro de Mando Aéreo Paladín. Si escuchas... Sam, la rampa de carga está abierta. ...en Estados Unidos. Nuestro avión ha sido destruido al intentar evitar el secuestro de un barco por terroristas. Los pensamos que... ¡Hay que aligerar peso! ¡Tira el helicóptero! Chicos, se acercan turbulencias. Poneos el cinturón. ¿Qué más quisiera? ¡Mierda! Briggs, dame un poco de luz. Dispararé para liberarlo. Podrás alcanzarlo desde ahí. ¡Ahora lo veremos! ¡Casi, casi, Sam! ¡Un poco más lejos! ¡Sam! Baja hasta la grúa. Desde ahí podrás verlo perfectamente. ¿Estás en posición? ¡Puedo disparar! ¡Espera! ¡Ahora por el otro! ¡Fisher, tienes que cortar la corriente para reiniciar el sistema! ¡Y tienes que hacerlo ya! ¡La consola de reinicio está en el suelo técnico bajo la IME! ¡Sí! ¡El acceso al sistema eléctrico está ahí! ¡Cobin! ¡Generador desconectado! ¡Vale, bien! ¡Ahora sujetaos! ¡Esto se va a mover! ¡Y vuelve a la cabina para ayudarme a reiniciar esto! ¡Entendido! ¡Deprisa! ¡Sam! Estamos perdiendo altitud. ¿Por qué demonios tardas tanto? ¿Cuál es el problema? Quiere reinstalar todo el sistema en pleno vuelo. Ya lo habría hecho si no fuera por este capullo. ¡Va a estrellar el avión! ¿Y qué coño crees que va a pasar de todos modos? Deja que lo haga. Está activo. ¡Joder! Bien, Richard. No bombea el combustible a los motores, ¿vale? Si esto funciona, solo tengo unos segundos para encenderlos. Los controles de la bomba manual están ahí. Cuando te diga, tira atrás con fuerza, ¿vale? Solo tenemos una oportunidad. Tres... Dos... ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, maldita bañera! ¡Venga! ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aislados del exterior! ¡Eh, tíos! ¿Qué diablos ha pasado? Nos ha atacado un virus de tipo Stuxnet. He reiniciado la IME desde el backup y revisado el sistema. Todo limpio. ¿Cómo han metido los ingenieros un virus en mi avión? Haré un examen para hallar respuestas. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Un comunicado que recibimos justo antes del apagón. La Casa Blanca ha activado la continuidad de gobierno. ¿Qué significa? Que han enviado los refugios a los altos jefes políticos y militares para asegurarse de que sobrevivan. La última vez fue en el 11-S. ¡Oh, Dios mío! ¿Crees que el último ataque de la lista negra... Todavía no lo sabemos, Charlie. Céntrate en restablecer las comunicaciones. Sigue rastreando las frecuencias y no pares hasta encontrar lo que buscamos. Briggs, ¿qué sabemos del barco secuestrado? Las comunicaciones exteriores están casi anuladas. No hay contacto, pero la tripulación trabaja en ello. ¡Charlie! El virus. Encontré la fuente. Se ejecutó cuando destripé la tablet que Sam recogió en Miragua. Imposible en este sistema. Yo cambié un par de protocolos de seguridad. Quería acelerar la velocidad operativa. ¿Dejaste que nos infectara? Es lo que nos delató en México. No fue por eso. Cuando estábamos en tierra, contacté con un antiguo socio del cártel. Los ingenieros nos han puesto precio. Me habrá delatado para llevarse un pellizco. ¡Charlie, por Dios! ¡Ya estamos! El combustible americano ha ocurrido. Por eso habrán activado la continuidad de gobierno. ¿Cuál era el objetivo del ataque? Espera, Sam. Tengo un aluvión de datos. Ya está. Parece Luisiana. Sabine Paz. Un carguero de gas. Oh, Dios mío. Sabine Paz. Es la mayor instalación de combustible en la costa del Golfo. Los ingenieros lanzaron un virus antes de estrellar el buque. Sistemas de seguridad, emergencia... Lo desactivaron todo. El virus opera exactamente igual que el que atacó nuestro avión. Oh, no. La red de combustible de la costa está infectada. Si ese fuego se extiende... Volarán todas las estaciones. La zona de salto está cerca, Sam. ¿Listo? Descendemos a 500 pies, reduciendo velocidad. Y... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Salta, salta! Grim, Sam ha asaltado. Recibido. Allá vamos. Grim, estoy en tierra. Me dirijo al helicóptero derribado. Sam, los silfes están bajo fuego terrestre intenso. ¿Los ingenieros? Afirmativo. Los están machacando. No sé cuánto aguantarán. ¡Sacrime! 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 ¿Cómo es que sabe la contraseña? Si no va a apretar el gatillo, deje de apuntarme con eso. Vengo a ayudarles. ¿Y quién necesita ayuda? ¿De dónde ha salido usted? Es un secreto ¿Su misión es proteger el complejo? Nos enviaron para detener el carguero, pero ya era tarde Llegamos después del choque y fuimos tras un grupo de hombres a pie Cuando casi teníamos a su jefe, todo se fue a la mierda Grimm, hay un objetivo ingeniero de alto valor en el terreno Dame una posición Recibido Cuidado, Samuel Sam, hay enemigos atacando a los primeros bomberos Voy para allá, Grimm, busca al ingeniero jefe En cuanto pueda ¡Grr! ¡Grr! Jefe, todo despejado, sus hombres pueden volver al trabajo Gracias por la ayuda Así ganaremos tiempo para evacuar Debe de haber un modo de parar el fuego El conducto principal está arrojando gas al fuego Si las llamas llegan a la tubería, ¡boom! Es como mear contra el viento ¿Cómo está? Recibido, Sam Te estoy buscando una salida No Espera, si me consigues un terminal, puedo destruir el virus y limpiar el sistema Jefe ¿Dónde está la sala de control? El último piso de la terminal Pero es peligroso Tranquilo, jefe, tengo apoyo Buena suerte Quien necesita suerte en este caos es usted Si puedes llegar al edificio de la terminal, Charlie puede cortar el suministro Dime que mi traje no es inflamable y lo intentaré Dime que mi traje no es inflamable y lo intentaré Sam, he hackeado las comunicaciones de los ingenieros En la terminal ¿Lo escuchas? Si, pásamelo ¡Suscríbete! 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 Conecta tu estatal servidor. Puedo tener acceso remoto desde la IME. Espera. Sí, vale, ya está. Lo has conseguido, Charlie. Tengo el control de todo. Luces, puertas, cámaras. Espera. Creo que he visto al líder. Se ha vestido de sanitario. Te envío la posición. Voy a por él. ¡Mierda! Los sistemas vuelven a funcionar. Deben haber tomado el complejo. Serán de esta área. Atentos al este. Quiero información a cada minuto. Deberías tener imagen del líder, Sam. Le tengo. Allá voy. Se escapan en una ambulancia. Hay que seguirles con el ANT. Tranquilo. Yo me ocupo. Espera. Voy a subir la puerta. ¡Ayúdame! Si hablas... El plan de Zadik, ¿cuál es? Demasiado tarde. ¿Qué habéis hecho? ¡Tu presidenta ha entregado a vuestra gente en bandeja! ¡Oh! Demasiado. Demasiado. El punkar. Zadik los estaba esperando. Se acabó. ¡No! ¡No! ¿Hemos contactado con la presidenta? Aún no. Tenemos novedades de los SEAL. Están bien. Vamos a repostar y despegaremos en 20 minutos. Oye, tu ayuda ha sido muy valiosa. Gracias. ¿Podemos hablar? ¿Puedes esperar? No es importante. Te lo cuento yo luego. Grimm. El virus. México. Debes saberlo. No, Charlie. ¿Lo jodí todo? Lo sé. ¿Y por qué me encubres? Creí que no me querías con vosotros. Y no te quería. ¡Qué amable! Soy sincera. No haces caso a nadie, crees que lo sabes todo y te tomas esto como un juego. ¿Es todo? No, aún no. ¿Sabes lo que más me fastidia, Charlie? Que eres muy bueno. Lo único que se interpone entre Zadik y el mundo es este equipo. No puedo permitirme que Sam te tire del avión. Lo siento. Pues busca un modo de compensarnos. ¿Esa es la única entrada? A ver las defensas secundarias. Grimm. ¿Hay ya línea abierta con la presidenta? Sí, pero... no va a coger la llamada. ¿Cómo que no? Esperad. Tengo a su ayudante. Lo siento. La presidenta tiende a un asunto urgente y no puede hablar con ustedes. Dígale que es for Ekelon. Lo sabe. Lo siento, Grimm. Mire, sé que se cree especial porque toma café con la presidenta, pero yo también tengo amigos en el Capitolio. ¿Es una amenaza? No. Póngame con la presidenta si quiere volver a trabajar en Washington. Eso sí es una amenaza. Presidenta Cadwell. Creemos que el búnker del aeropuerto de Denver es el objetivo de Zadik. Lo era. Tenía agentes encubiertos en el búnker. Zadik se ha apoderado de él y afirma que lo ha sembrado de armas químicas. Podemos llegar en dos horas. No. Los envío a casa. ¿Qué? Tenemos la situación controlada. Delta tiene un perímetro alrededor del búnker. Zadik está dispuesto a negociar. Si cumplimos sus condiciones... ¿Y desde cuándo Estados Unidos negocia con terroristas? Ha capturado a la cúpula del gobierno y del ejército, incluido el secretario de defensa. Zadik no busca solo extorsionar. Demasiado simple y mezquino. Sin embargo, el instinto no puede gobernar el mundo libre. Sus manos están atadas. Las mías no. No le otorgué la quinta libertad para que la use en una venganza personal. Tenemos la situación bajo control. Van a caer en su trampa. Se lo diré de otro modo. Ningún avión, incluido el paladín, puede volar. La fuerza aérea derribará cualquier aparato que se acerque a Denver. Tenemos que ir a Denver y eliminar a Zadik. Y yo no puedo hacerlo solo. Yo voy a Denver. Yo voy a Denver. Yo voy a Denver. Grimm, ¿qué posibilidades tenemos frente a las antiaéreas de Denver? Está nevando mucho. Eso nos ocultará y además nos acercaremos en picado. Charlie me ayudará con las contramedidas. Claro, Grimm. Lo que quieras. ¿Cómo? Repite eso. Sam, el piloto se niega a volar a Denver. Relévalo de su puesto. Sube aquí a Cobin. Cobin, situación. El sistema de identificación nos ha pillado. Usaré contramedidas electrónicas. Tú ocúpate de aterrizar. Esto va a ser divertido. Delta se acerca a nuestra posición. Listo para atacar. Eso podría ser un problema. ¿Has localizado los blancos secundarios? Sí, hay un área de control con acceso a los sistemas ambientales, comunicaciones y defensa. He modificado el virus de los ingenieros y lo he copiado en los discos que os he dado. Conectad uno a cada sistema y el búnker se bloqueará. Ya sabemos lo que quiere realmente, Zadik. Su sistema está totalmente aislado, salvo por una cosa. Cuando se activa la continuidad de gobierno, se copia en el búnker la información clave administrativa y militar. Eso es lo que busca, Zadik. Avisemos a la presidenta. Puede que monitoricen la radio. Lo haremos en silencio. Muchachos, estamos en su radar. ¿Qué vas a hacer que nos maten? Aún la venís. ¡Luzes fuera! ¡Abajo el tren! ¿Estamos listos? Vamos allá. ¡30 metros! ¡20 metros! ¿Qué hacemos nosotros? Rezar. Chicos, soy Charlie. Los Delta abordan el avión y no tengo mucho tiempo. Id a la estación meteorológica virtual que controla el clima del búnker. Si entráis con el sistema de ventilación, tendréis acceso al búnker. Después, conectad los tres discos flash que os he dado. Colad el virus en sus sistemas. Luego, meteos en el entresuelo que hay bajo la sala de guerra. Podéis activar la secuencia de cierre desde allí. ¡Eh, eh! Chicos, no voy armado, no voy armado. Soy un judeo sin armas. ¡No! 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 Entrada principal se le da a que se atiende el estupar estátivo. ¡No! Poniendo cables en el 4º. ¡No! 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 ¿Qué pasa? Sea como sea. Lo tengo. ¡Alto! Quédate donde estás. ¿Por qué no circula el aire? ¿Me recibes? La ventilación no funciona. No me des problemas, dame soluciones. Dime cómo están los rehenes. Vamos. Ambos sabemos que nos va a dar lo que buscamos. No pienso darle acceso. Podría destruir América. Iniciar una guerra mundial. No me interesan las guerras. Busco la única arma que importa hoy en día. Información. Tranquilo. Calma. La decisión no es suya. Lo único que puede elegir es cuánto dolor soportará antes de obedecerme. ¿Qué le jodan? Ha entrado alguien en el búnker de las fuerzas especiales. Cortadle el anular. No. 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 ¡Aaah! Eres un tipo obstinado. E. Fisher. Justo detrás de ti. ¿Me llevas como rehena a la sala de guerra? Estás en contacto con tu equipo. ¿Por quién me tomas? Sujetadle. Nunca me gustaron las radios subdérmicas. Muy invasivas. Tengo a tu compañero, Fisher. No interfieras en mi trabajo y le dejaré vivir. Tráele. Fisher no abandonará a su amigo. Que los rehenes estén listos. Bravo. Llevamos a los rehenes al túnel. Dios. Por favor, ayúdame. ¿Qué demonios te pasa? Va a morir desangrado. Pásame ese torniquete. Ahora, a la otra mano. ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor, pare! Pararemos. Si usted quiere que pare. Si no, le cortará los dedos y los de los pies. ¡Le arrancará los dientes! ¡No! Le daré lo que quiere. Podría haber salvado la mano. Ahora transfiera los archivos. ¡No, no lo haga! Lo siento mucho. Creo que no has pensado lo que haces. No te arriesgarás a que muera. ¿Por qué? ¿Piensas matarle tú? Sabes que no tienes agallas. Lo siento. ¡No! ¡No! Nos llevarás hasta tu avión. ¡Levantadle! Soy Mayiz Sadiq, líder de los hombres que controlan el búnker del sitio F. Vamos a salir con los rehenes. Si nos dejan marchar, los soltaremos. Si intentan impedirlo, los ejecutaremos a todos. Ahora dámelo. Cuidado. Hay francotiradores esperando que cometáis cualquier error. Sé que no puedes responder, Sam. Si salen de Denver, se acabó todo. Deténlo, sea como sea. Cuando lleguemos, limpiad a fondo el avión. Sam, se acabó todo el avión. ¡Sadiq está huyendo! Estoy bien, ve a por Sadiq Está sangrando mucho Termina el trabajo, Sam Mierda Ben, manda a un médico para Briggs ¡Esto termina aquí! ¡Esto acaba de empezar! ¡Mierda! ¡Vamos, ríndete! ¡Se acabó! ¿Crees que esto termina conmigo? Ya hay doce naciones que apoyan a los ingenieros Y a mí ¿Estáis listos para entablar doce guerras? ¡Mátame! ¡Matadme! Y esas naciones se levantarán Llevadme a juicio Y revelaré todos los secretos que sé ¡Ya he vencido! ¡No! Siempre Hay otra opción ¿Y cuántas balas puede disparar esto? El cargador básico tiene veinte balas ¡Aparta el dedo! ¡Vas a agujerear el avión! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¡Brix! ¿Qué es eso? Pues... Mi arma Ya ¿Y qué hace fuera de su caja? Eres la alegría de la huerta, Briggs Me está dando datos sobre armas Ahora sí que soy del equipo, ¿eh? Sí, tú sigues soñando, Kobe Bienvenido, Briggs Me alegro de verte, Grimm ¿Qué pasa? Van a hacerlo, oficial Que Estados Unidos Ha llevado a cabo una operación Para acabar con Majid Sadik Líder de la organización terrorista Llamada Los Ingenieros Es la primera vez que hablo con un muerto ¿Quién eres? Empecemos desde el principio Damos las gracias a los hombres y mujeres valientes Que han trabajado sin descanso para llevarlos ante la justicia El mundo nunca sabrá de su labor La historia borrará sus nombres Pero no olvidaremos jamás su sacrificio Vic Hola, este es el contestador automático de Sarah Fisher Deja tu mensaje después de la señal y te llamaré en cuanto puedas, gracias Hola, Sarah Coge el teléfono Soy yo Papá, lo siento, papá Ahora controlo las llamadas que llegan No ha habido tiroteos cerca y... Lo entiendo Quería que supieras que volveré a casa pronto ¿Se acabó? ¿Todo ha terminado? ¿Y tú estás bien? ¿Y el tío Vic? ¿Y Ana? ¿Y...? Tendremos cicatrices nuevas Pero todos estamos bien Oh, Dios Qué alegría Oír eso Tenía miedo, papá Todo el mundo lo tenía No se lo digas a nadie Pero... Yo también tenía miedo Vaya, eso sí que es raro ¿Va en serio, papá? ¿Se ha acabado? ¿No habrá polvo americano? No, esta vez no Y debo asegurarme de que no lo habrá más O sea que... Vas a seguir con ellos Con el trabajo Sabes que debo hacerlo Pero volveré en cuanto pueda Siempre volveré por ti, nena Sí Sé que lo harás, papá Te quiero Y te veré cuando vuelvas a casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!